¿Qué es la empresa de venta y reparación de vehículos pesados? De enero a marzo del 76. Salimos cuando convocaban huelgas, huelgas parciales o paros ocasionales. Había gente que íbamos a la calle, a las manifestaciones, que siempre había palos, por cierto. Fue una época muy convulsa, de mucho movimiento. También acaba de morir franco. Pero nosotros pensábamos que las cosas iban a cambiar. Había mucho movimiento en la calle por muchas otras razones. O sea, se percibía ya un aire de cambio, de que perseguíamos cambios. Y en ese contexto se formó las huelgas. Forjas, Memosa... Se fueron uniendo gente también por una reivindicación solamente sindical, por los convenios colectivos. Fue una movilización muy asamblearia. Los sindicatos estaban empezando a crecer un poquito, pero no tenían esa influencia en las empresas. La gente que fue elegida para las comisiones representativas fue una gente que supo muy bien cómo llevar esto adelante. Había muchas de solidaridad para mantener la huelga por todas partes. Hay que tener en cuenta que era mucha gente más de dos meses y medio sin sueldo. Había muchos problemas para mantenerse. Y para todo eso contribuíamos la gente que trabajábamos. Poníamos en las huchas. Luego hubo mujeres que se organizaron y se dedicaron a recoger comida en los supermercados, bares... Para ayudar, ¿no? Para llevar comida también a la gente que estaba en huelga. Y bueno, así logramos llegar hasta el 3 de marzo. En aquel día habían convocado a la huelga general. En casi todas las empresas hicimos una asamblea a 1 de la mañana, a 8 de la mañana o a 6, depende de cuándo entraras. Y salió que sí, en mi empresa salió que sí, que salíamos a la huelga. En alguna u otra saldría que no. Pero me extraña porque realmente Vitoria estaba absolutamente cerrado. O sea, las tiendas no abrieron, los bares no abrieron. Nada se movió en esta ciudad más que la gente en la calle. Entonces, cuando salimos de nuestra asamblea, yo he trabajado en una empresa que está al fondo de Gamarra. Y todo el portal de Gamarra y portal de Vía Real era un río de gente que iba hacia el centro, ¿no? Es decir, que el paro era evidente, que el paro era masivo. Durante la mañana estuvimos por ahí en la calle en distintos saltos. Saltos se llamaba entonces a cuando no podías hacer una manifestación porque no te permitían, porque entonces no podías montarte mucha gente porque te atacaban. Pues quedábamos en un sitio, íbamos allí unos cuantos, un grupito. Allí hacíamos ruuuu y luego nos íbamos a otro, ¿no? Ya nos llegaron noticias de que por la zona de la avenida donde la gasolinera habían disparado. La policía ya había disparado. O sea, había mucha tensión ese día. Se palpaba, ¿no? Y teníamos una compañía de trabajo y nos fuimos a San Francisco Prótico para ver si teníamos parte en el sitio, ¿no? Porque preveíamos también que la asamblea iba a ser masiva, puesto que habíamos tanta gente parada. Entramos en la iglesia como cuatro y media o cinco menos veinticinco por ahí. Y a las cinco menos cuarto empezó un clamor terrible fuera, ¿no? Se oían piedras, pelotas de goma, bueno, un jaleo terrible. Pensamos que había enfrentamientos con la policía fuera, porque en aquellos momentos, claro, la policía atacaba muy duro. Trajeron cuerpos de antidisturbios, de Logroño, de Miranda, cada cuerpo llevaba para distinguirse un pañuelo diferente en el cuello, ¿no? Era verdes, azules, amarillos, rojos. Y bueno, trajeron muchísimos, muchísimos. Y en un momento determinado, pensando que en la iglesia no iban a entrar, porque nunca se habían atrevido a entrar en la iglesia, ¿no? Durante todo este proceso, la iglesia nos había, algunas iglesias nos habían procurado mucho refugio a la hora de hacer asambleas, reuniones. Recuerdo perfectamente cómo entró el primer bote de humo por una ventana. San Francisco tiene unas ventanas redondas arriba. Entonces, por ahí tiraron los primeros, el primer bote de humo entró por una de estas ventanas, ¿no? Miles de botes, no sé cuántos tirarían, pero ya en uno o dos minutos la iglesia estaba llena de humo. Llena. Ya no podía respirar. Ni te veías casi con la gente que estaba a tu alrededor, ¿no? Mi amiga y yo, porque alguien nos dijo, ¿eh? Nos pusimos un pañuelo mojado con agua de la pila autismal y nos tiramos al suelo. Y así, arrastrándonos por el suelo, poquito a poco, llegamos a la sacristía. Que en la sacristía había menos humo, pero había mucha gente. Con lo cual la gente fue saliendo y según iba saliendo la gente que estaba, pues íbamos llegando otros. Fuimos las últimas que salimos de la sacristía. Nos ayudó un policía que estaba puesto en la ventana. Salgan, salgan. Yo no quería. Yo le dije que no, que me iban a matar fuera porque se escuchaban los tiros. Era claro, ¿no? Que estaban disparando fuera. Y yo hubo un momento antes de entrar a la sacristía que estábamos ya con mucha asfixia, que pensé que entre morir fuera tiroteada o dentro de la iglesia, o sea, sí, como estaba, pues prefería como estaba. Era por lo menos más tranquilo. Bueno, nos sucedió afortunadamente. Salimos a través de la sacristía. Y salimos entre uno de estos batallones de pañuelos, no me acuerdo de qué color, pero escoltada por este policía que nos ha ido a salir. Salíamos quietas, no hacíamos ningún movimiento que pudiera parecer raro, ¿no? Íbamos así tiesas, pero por el rayo del ojo vi como un policía disparaba con un revólver o una pistola, no sé muy bien o qué era. Pero me acuerdo de haber visto el tambor, ¿no? Y como hacía puntería el tipo, estaba tirando a dar, claramente. O sea, no fue que hay mucho jaleo y en dos bulls, no, no, no. O sea, dispararon a dar directamente. Y fuimos a Molinuevo a ver si nos dejaban llamar por teléfono a nuestras casas. Y sí, nos dejaron. Y nos dijeron, ¿pero habéis visto cómo venís? Y no, y no, no. Y nos dijeron que teníamos la cara llena de ronchas rojas. Pero nosotras no nos habíamos dado cuenta. Pero íbamos la una junto a la otra. Ni siquiera nos estábamos viendo. O sea, yo creo que estábamos tan chocadas por todo lo que estábamos haciendo que ni siquiera nos habíamos percatado de que teníamos la cara hinchada y con ronchas, ¿no? Pasó muy rápido, ¿eh? Es una... duró un cuarto de hora o así. Logramos llegar a nuestras casas. Pero Vitoria se quedó tomada por la Guardia Civil. Dispararon durante la noche, durante la tarde-noche. No sabemos a quién y a quién. Al aire. Y habían puesto, yo me acuerdo, habían puesto alambre espino en varias calles para que no pudieran transitar coches. O sea, era una ciudad realmente tomada. Yo sabía que en mi casa estaban escuchando todo lo que pasaba porque se oía. La radio de la policía había su dial. Lo podíamos conectar desde nuestras casas. Y yo sabía que mi madre estaba oyendo esto. Y entonces eso fue lo que más susto me daba, ¿no? Y luego también que mi hermana estaba subida en unas gradas que hay detrás del altar y ella estaba allí con sus amigos. Y que bajar de allí me pareció que tenía que ser bastante peligroso. Pero afortunadamente lo hicieron con calma y no pasó nada allí, ¿no? Los cinco muertos sí que no entraron, no llegaron a entrar a la iglesia. Porque las comisiones representativas no llegaron. Mucha gente que quería entrar no llegó a entrar por todo lo que pasó fuera. Aunque sí cuando salíamos por las puertas había dos filas de policías que te apaleaban y luego fuera, un poco más lejos disparaban, ¿no? Luego ya llegamos a casa. Había una reunión de gente en mi casa. No sé cómo llegaron allí, supongo que a través de alguno de mis hermanos. Y una persona de las comisiones representativas se quedó ya a vivir con nosotros hasta agosto que se entregó porque estaban acusados de sedición. Y luego ya a los dos días fue el primer funeral de tres de los asesinados. Se convocó un funeral de cuerpo presente de los tres primeros asesinados porque los otros dos fueron al hospital, pues que luego fallecieron, ¿no? Que estuvo llena la iglesia, todos los alrededores, todos los jardines, todo, 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 lleno de gente. Y luego salieron los féretros a hombros de compañeros de trabajo, familiares, no sé quién. Y fuimos así hasta Santa Isabel, hasta el cemento de Santa Isabel. Fue una riada humana, calcularon que había unos 100.000, unas 100.000 personas. Vitoria estaba, era una ciudad absolutamente desierta, fantasma. No se oía ruido, la gente no hablábamos, no había ruido. No, solamente se oía el ruido de los pies contra el asfalto, ¿no? Para mí fue el momento más impresionante de todo este proceso. Fue ese, ¿no? Ver toda esa gente apoyando esto, con esa sensación de duelo tan profunda, ¿no? A los dos días, todo lo que estaban pidiendo los comités de empresa, las empresas en su convenio, estaba conseguido. Ese ataque no fue por el tema de los convenios, porque se podía. O sea, lo que les rebasó y no podían soportar ni la policía, ni el gobierno, ni las empresas, era ese movimiento autónomo tan fuerte y tan solidario. Podía ser un modelo, ¿no? Para seguir adelante con la transición. Eso es lo que no querían. Querían acabar con ese modelo. Y por eso atacaron de la manera brutal en que lo hicieron.